¡Aguanta! 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 ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa! Aquina mal partida está casi recuperada de la lesión en la mano, que la dejó fuera de competencia por casi dos meses. Su equipo ha celebrado que haya vuelto con todo. La popular dinamita logró ser la primera salvada tras ganarla a sus compañeras en un duro reto extremo. Los leones han puesto en duda lamentada lesión. Dejaron entrever quizá que todo se debió a una estrategia del equipo liderado por Nicola Porchela para mantener a Aquina intacta para la gran final. Aquina aparentemente estando lesionada no iba a llegar hacia la final, pero ya a últimas estancias, a casi una semana de llegar, vemos que cuando ella está en peligro, milagrosamente se cura. Primero no juega, se pasa toda la temporada descansando y ahora gana una sentencia para llegar a la final bien. Hoy me demostraste que realmente no estabas tan mal como dijiste estar. No entiendo, Aquina. No jugaste dos meses y solamente bailaste. Aquinita, solo quiero hacerte una pregunta. Tú no viste la cara de tontos a todos, ¿no? Lejos de molestarse, Aquina toma con tranquilidad estas declaraciones. Asegura que es ella quien está en desventaja. Yo tengo dos meses fuera de la competencia. ¿Qué más quieren? Mis compañeros tienen ventaja sobre mí. Yo no he practicado este juego. Yo no he estado haciendo nada de fuerza con los brazos y con los hombros ni con la espalda. En realidad, todos los leones, sobre todo las mujeres que compiten conmigo, tienen ventaja. Y yo tampoco no pretendo ser la mejor. Yo compito para ganar, pero no estoy dispuesta a aceptar lo que me toque pasar para poder seguir creciendo. No tiene nada en contra de Melisa Loza y Michel Zoyfer, quienes la atacaron directamente. Saben que solo buscan desestabilizar a su equipo. Yo sé que es lo que tienen que hacer para provocar un poco de discordia, polémica. Y yo sé que, en el fondo, de hecho entienden lo que es una rotura de mano, ¿no? Voy a estar en la final. Ya es un hecho, aparentemente. Y bueno, daré lo mejor de mí, pero no es como uno empieza una carrera, es como uno la acaba. Yo apenas vengo empezando, así que veamos qué pasa. Claro, esto es guerra.